El Museo del Prado abre al público la muestra Sigmund Polke, afinidades desveladas, una exposición que une al artista alemán con las obras de Goya que le inspiraron. Más de 40 piezas entre pinturas, fotografías y dibujos vertebran esta muestra, la primera individual que el Prado dedica a Polke, uno de los artistas más influyentes del arte contemporáneo europeo. En los años 80, el pintor germano pasó unas seis semanas en Madrid y quedó deslumbrado por Goya. De ahí viajó a Lille, en Francia, donde quedó fascinado por el cuadro Las Viejas o el Tiempo. Perteneciente al Museo de Lille, esta obra se presenta por primera vez en España. Esta composición atrajo de manera especial a Polke al conectar con su interés por lo mágico y lo paranormal. Tras estudiarlo detenidamente, el alemán pidió que se radiografiara sacando la luz una imagen de la resurrección de Cristo de una composición anterior. Ahora el Prado presenta el cuadro de Goya y su radiografía junto a pinturas, fotografías y dibujos de Polke inspirados por el maestro español. Hasta marzo de 2025, la exposición une ambos legados, un diálogo entre la experimentación formal de Polke y la carga simbólica de Goya.